Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Así es Canadá. Hoy, como ven, estamos más relajados, no hay tantos abrigos, ya la primavera llegó, ya el clima está mucho más agradable y ya estamos en cifras de 2, de 10 más o menos, hacia 13, 15 grados y pues obviamente estamos en primavera, las flores están empezando a florecer, hay mucho más color y por supuesto uno de los artistas principales durante esta primavera son los árboles de Cherry Blossom y Sakura. Estos árboles llegaron en el año 40, 50 y fueron un regalo del gobierno de Japón a Canadá. Y el Park Board se encargó de plantarlos durante, en todos los parques, en todas las avenidas de la ciudad y pues son un atractivo muy bello que trae mucho color a la ciudad de Vancouver. Estos árboles llegaron en el año 40, 50 y por supuesto, Un dato curioso de los Sherry Blossom es que empiezan a florecer a principios de marzo y solo duran tres semanas, de dos a tres semanas. Ya después de ahí todas sus hojas se caen y quedan así sin nada, solo las hojitas verdes, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, estos son todos blancos, pero hay otros colores como el rosa, hay unos lilitas y pues los blancos y son muy lindos. Gracias por ver el video. Y desde aquí nos despedimos. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse y darle click a la campanita. ¡Bye!